¿Cómo a través de una revisión conseguimos que la persona pueda realmente encontrar un camino de vida y sea feliz? A veces preguntamos cuando la persona tiene grandes bloqueos, grandes bloqueos, bloqueos por un examen, no puede estar en la carrera por el bloqueo que tiene. Creo que esto sucede muy a menudo, se queda de blanco frente al examen. Es muy triste eso de ver la persona que sabe el examen, que sabe todo y a la vez se encuentra que frente al examen se queda de blanco. Vamos a hacer un paño de acá. Da bloqueos. Hay muchos bloqueos. Hay bloqueos para el sexo. La persona no siente nada, se queda frígida. Hay bloqueos para el amor. No puede amar. No puede amar. Quiere amar y no puede. Es un bloqueo. Existen bloqueos para el trabajo. Parece que es un aragán, que es una persona que no quiere trabajar. Sin embargo, esto al contrario, no puede, no puede ir al trabajo. Hay bloqueos para tantas cosas en la vida que ni si queremos tenerlas y no las podemos ganar. Hay bloqueos que lo llamamos timidez y división. Porque queremos abrazar a la persona y nos cuesta abrazarla. Queremos besarla y nos cuesta besarla. Todo es un bloqueo. Y esos bloqueos, entre psicoanálisis, cuestan muchísimo a veces desacarlo. Librarse, liberarse de un bloqueo no es fácil. El bloqueo del amor es uno de los tantos difíciles. Y uno pregunta por qué es eso. Los padres se amaron, los padres se separaron, los padres están constantemente en guerra. No, no es eso. El bloqueo del amor puede venir de una forma tan distinta. Por otro camino, un camino que a veces es de otras vidas. Cuando vemos que una chica, los padres se adoran, se quieren, y a ella le cuesta amar, tiene un bloqueo para amar, preguntamos, ¿por qué es? En el plano psicoanalítico no encontramos la razón, porque siempre adjudicamos eso al medio que ella vivió y se bloqueó frente al amor. Porque Dios bloqueó el amor, porque Dios cómo se sufre. Perdón, víctimas, o acoso, cantidad de cosas. Pero no había nada de eso. Entonces, ¿por qué existe el bloqueo del amor? Cuando estudiamos a Paul Jacob, en la psicología del amor, creo que él, en parte, quiere hablar algo de lo que es un bloqueo afectivo, pero no lo habla. Y parece que quiere, y él también se bloquea frente al tema y no habla. Pobre Paul Jacob, un gran maestro, él mismo se inhibe, se bloquea frente al tema, que quiere tocar, porque lo está tocando las puntas, pero no lo lleva, y no lo habla, y no lo elabora el tema. Entonces, cuando yo quise aprender algo con él sobre bloqueo, me encontré que él también debía tener un bloqueo sobre ese tema, porque él no lo habló y no lo tocó. Y yo lo hubiera escrito, bueno, ya murió hace muchos tantos años, para que haga la regresión, a ver si encuentra la razón, porque él mismo se encuentra con un bloqueo del tema, de ese tema del amor. Y él que habla tanto de amor, él mismo, se siente bloqueado frente al desarrollo de ese tema de los bloqueos. Todo ese tema de los bloqueos es siempre muy interesante, pero cuando vemos el caso el caso que viene frente a nosotros y lo vemos en plástico, lo vemos como un cuadro y vemos cómo es la situación. Puede haber una muchacha muy bonita, muy interesante, con una familia muy organizada y muy ordenada y bien estructurada con un bloqueo de amor. Puede haber. Entonces, eso hay que buscarlo para atrás, no hay más remedio. Ese bloqueo ya hay que buscarlo para atrás. Ya no lo encontramos en el más acá, lo tenemos que buscar en el más allá, porque no tenemos síntomas, no tenemos una forma de dónde agarrarnos para ese bloqueo. Y sacar ese bloqueo es difícil. Ahora, si esa mujer se encuentra con su destino, ¿qué pasaría? Ahí sí, no precisamos más revisiones, porque el amor devuelve todo lo que hace falta a una pareja. Todos los elementos que faltan, el amor lo da. Si es que falta, tenemos un poco de afecto o de comprensión, el amor lo da. El amor hace comprender las cosas. Y si hay otras situaciones que no están en su orden, también en la parte económica, el amor todo lo puede arreglar. Habiendo amor de destino, que es un amor de primera orden. Ese amor es tan fundamental, porque ya viene con tanta fuerza, entonces no hay cosa, ni un obstáculo puede parar ahí, no puede frenar eso. Y ahora vamos a hablar del caso. Hace años apareció una muchacha de color, muy bonita, pero tenía un color un poco de café con leche. Posiblemente el café con leche se interpreta que puede ser mulato, que puede ser una forma de mistura. Eso pasó en Brasil. Ella era como una modelo, una verdadera modelo, un hermoso cuerpo. Todo era hermoso en ella, hasta su forma de hablar, su educación, todo era muy bien. Ella estaba enamorada de un hombre que la usaba nada más. Y la usaba. Y podía llevarla hasta el extremo, de usar al extremo a una mujer, hasta tirar abajo la moral y hasta los principios que una mujer quiere conservar. Podía usar eso hasta iniquitarlos. La mujer no quería tanto a ese hombre que haría cualquier cosa por él. No solamente mataría por él, sino iría al camino a la prostitución por él. Estoy seguro que iba. El hombre no era tan a ese camino, pero la usó para otras cosas, para sus negocios la usó. La mandaba hablar con tal, a la con tal. y a veces acepta el negocio. Es una forma de prostitución igual. Porque usar a una mujer para sus intereses es una forma de prostitución. Yo creo que un hombre a una mujer jamás la debe usar. Ni la mujer al hombre no debe usar. Ninguno de los dos se debe usar cuando hay amor. Pero ella hacía cualquier cosa por él. Y ella me decía vamos a llamarlo Renato al hombre. Si Renato me pide que yo me tire bajo un ferrocarril decía ella me pido. Yo me mato por él. Y sabía que era verdad. Pero no eran destinos. ¿Y por qué se mata tanto por ese hombre? ¿Por qué lo quiere tanto ese hombre? ¿Por qué se enamoró tan fuerte de un hombre que no era su destino? ¿Por qué? ¿Y dónde apareció ese amor con tanta fuerza? Hay veces que quiero entenderlo es una obsesión es locura. Eso no puede ser amor. Pero un día apareció con el hombre él sentado con portafolio la trajo porque él vino a consultar por un negocio que tiene. Ella le habló tanto de mí que el hombre entró por sus negocios y yo vi que era un hombre que lo único que le gusta es contar billetes. Piensa en billetes, vive con los billetes y está enamorado de los billetes. A ella le importan un comino los billetes lo único que di era Renato. Al hombre lo amaba. Y yo preguntaba el hombre tenía un problema sexual bastante importante. Tenía una ejaculación precoz. Tenía otros problemas también en el parte del sexo. Hasta un poco desviación porque tuvo relaciones con un hombre y cantidad de cosas que ya existieron y le gustó tener relación con un hombre no fue violado sino que él mismo aceptó tener relación. Quiere decir, tantas cosas que ese hombre tenía de defectos. ¿Por qué ese hombre? Si no la hacía feliz tampoco en su intimidad. Si tampoco la hacía feliz en un plano ninguno. ¿Por qué tanto ese hombre era tan importante para él? Y no era destino. Eso no me encajaba nunca eso. Pero un momento cuando el hombre lo conocí me di cuenta cuál era la situación. la chica estaba siempre enamorada del abuelo de ella. El abuelo tenía ojos celestes, ojos claros porque ella me hablaba siempre del abuelo, de su abuelo, su abuelo. Y que ella muchas veces consultaba con su abuelo y pedía ayuda a su abuelo muerto en el espíritu del abuelo. Y yo miré al hombre le miré los ojos, ojos claros, ojos como los del abuelo. Y esto será la razón de su amor, de su obsesión. Y después me siguió hablando y encontré otra cosa más lo que ella me hablaba del abuelo. El abuelo dice siempre cuando estaba con ella antes de morir ya faltaba muy poco tiempo que estaba muy enfermo, muy duente, me decía. Le agarraba de la mano y hacía, le hacía sentir. Y él en un momento me agarra la mano y me dice mire, mestre, yo estoy como sé, acepto. Ay, Dios, me di cuenta que estaba sucediendo. Ella estaba haciendo una gran transformación del abuelo. El abuelo estaba al lado y ella sentía al abuelo con él. El sexo ya no importaba y ella tampoco tuvo relación con el abuelo. Así que, ¿qué importa el sexo? ¿Qué importaba esas cosas? cuando yo le hice una regresión de más acá, le pregunté de qué es lo que te gusta de Renato, de los ojos, sus ojos, son igual, igual, igual a Bravo. y la forma de tocarme. Siento las manos como el abuelo y eso me da tranquilidad y paz, me da mucha paz y me siento muy bien al lado de él. Por eso, yo adoré a mi amor y adoré a Renato. Una regresión que me trajo la verdad. Y yo digo que yo pensaba con esas dos cosas ella nunca va a ser feliz. Ni con las manos del abuelo, ni con los ojos del abuelo, ella va a ser feliz. Hay que buscar la forma de que ella se encuentre consigo mismo y encuentre su destino. Ella militaba a favor de él para que él le salga bien los negocios y yo le daba una buena trampa de poner una trampa en sus meditaciones que ella encuentre su verdadero destino. El hombre que la ame de verdad y que sea feliz. A Jerush le decía yo, a Jerush ella pensaba en Renato y yo le decía pensaba aunque pienses en Renato el destino va a venir más rápido que nunca. Cuando quiera acordarse ella un día de lluvia torrencial donde yo trabajaba uno de los empleados la llevó a la casa la tocó de la mano la agarró muy parecido al abuelo y hablando y hablando empezó a gustar ese hombre y después la fue llevando siempre a la casa y terminaron con el destino y dijo maestro me está pasando algo muy grave maestro estoy muy dividida y yo pensé por fin llegó la división por fin llegó lo que yo esperaba por fin no vas a pensar tanto en el hombre que te explota que te usa por los negocios porque eso es solamente un instrumento en su empresa que tienes que tener derecho a tu propia felicidad a tener un marido a tener hijos y a tener alguien que te ame que no te use que no te use y yo le dije a ella este es tu marido de este y Renato ¿qué pasa con Renato? y no sé qué va a hacer con Renato cada vez Renato ya era otra cosa Renato ya no era tan importante cada vez Renato fue desapareciendo el mapa de ella cuando quise acordarse ella le dijo a Renato llega llega la palabra llega que terminamos termina no va más y no va más y no fue nada más yo me sentí feliz porque ella con ese muchacho con el empleado uno que ese empleado no era rico no era nada lamentablemente un sueldo miserable de sueldo miserable de los dos miserables hacían algo un soldado con dos miserables un salario de un soldado no sé diad Gracias por ver el video